Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. A continuación, lecturas del libro Oasis, escrito por Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Ser como los niños. Todos mejoramos al buscar en la infancia tesoros de sabiduría. Es mucho lo que podemos ofrecer a los niños con amor. Otro tanto pueden darnos ellos con su alegría, confianza y espontaneidad. ¿Por qué no abrirnos a la admiración como los pequeños? La infancia es maravillosa porque para el niño todo es una maravilla. Einstein decía que quien ha perdido la capacidad de asombro ya está muerto en vida. El niño no se acostumbra a la belleza. Vivir como los niños no solo es recuperar el entusiasmo y la alegría, es también descubrir la grandeza de lo pequeño. Extasiarse con un amanecer, contemplar deslumbrado la naturaleza, volver a riesgo de la confianza. Los niños nos invitan a confiar, a creer, a sonreír. No seas complicado ni te dejes entristecer por una seriedad osca y antipática. Despierta a ese niño alegre, sencillo, abierto y espontáneo que duerme dentro de ti. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Muchas personas oran con esta letrilla de Santa Teresa de Jesús, la gran mística carmelita. Como San Agustín, ella descubrió a Dios en la morada del alma para servirle con amor en el pobre, el solitario y el necesitado. Su autobiografía conmueve por la sinceridad y el amor con que reconoce la acción de Jesucristo en su vida. Impacta tanto que la filósofa judía, Edith Stein, al terminar de leerla, exclamó, aquí está la verdad. Se convirtió y se hizo carmelita muriendo después en un campo de concentración. Teresa de Jesús fue santa porque hizo la voluntad de Dios. La mística española nos invita a estar siempre en la mejor compañía, la de Dios. Nada te falta si tienes a Dios como amigo constante. Nada te falta cuando a diario hablas con Dios que mora en tu alma. Muchas gracias. 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 Gracias.